Con la venida del señor vicerector, vamos a dar inicio a la centésimo quinta sesión de Cátedra Perú, que es el foro permanente de debate de la realidad nacional de la Universidad de San Martín de Porres. El tema que hoy nos convoca es la institucionalidad en el comercio exterior, experiencias y retos a futuro. Me adelanto simplemente para acercar la idea del programa a ustedes, cosa que luego la dinámica fluya de una manera más rápida y seguramente más eficiente. Tenemos el honor esta noche de tener, después de la inauguración oficial que se dará a continuación por parte del señor vicerector y por parte del presidente de ADEX, el señor Julio Pérez Albán, tendremos una exposición a cargo del doctor Manuel Romero Caro, quien es ex-decano del Colegio de Economistas del Perú, ex-ministro de Estado, fundador del diario Gestión y la cadena de radio CPN, entre varios otros títulos. Asimismo, nos honran de una manera muy especial esta noche las presentaciones que harán con sus reflexiones por la experiencia y por la ciencia, distinguidos ex-ministros en la cartera de comercio exterior. En primerísimo lugar tendremos a la doctora Mercedes Araos Fernández, aquí presente y a quien quisiera pedir un aplauso de bienvenida. Mercedes Araos fue ministra de Comercio Exterior entre los años 2006 y 2009. Igualmente tenemos el grato honor de presentar a la doctora Magali Silva Velarde Álvarez, ex-ministra en los años 2013 a 2016. Luego tenemos la destacada presentación del señor Eduardo Ferreiros Kupers, que tuvo dos periodos de mandato, 2010, 2011, 2016, 2018. Finalmente, el señor Edgar Vázquez Vela, quien fue igualmente ministro entre los años 2018 y 2020. Está prevista la firma que se hará no presencial, porque consideramos importante hacerlo en una ceremonia protocolarmente separada, la firma de un convenio interinstitucional entre la Universidad de San Martín de Porres y la Asociación de Exportadores. Convenio que trae una serie de beneficios y de ventajas para ambas instituciones. De parte de la universidad a la que representamos indudablemente la mayor apertura, el mayor compromiso en las áreas educativas y de promoción. Y, asimismo, tenemos hoy día algo muy especial y que probablemente distingue esta sesión de cátedra Perú, que va a ser la presentación de una declaración de los ministros sobre la institucionalidad en el sector del comercio exterior. La presentación la hará en su momento el señor Edgar Vázquez Vela, quien es director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX, y, como ya lo mencionamos, exministro de Estado. Ese es básicamente el programa. Si el tiempo nos lo permite, bienvenidas las preguntas. Caso contrario, al final tendremos oportunidad de partir en el Ríndice de Honor y seguramente los exministros y el ilustre expositor que nos acompaña estarán atentos a sus preguntas. Ahora, continuando con el programa oficial, quisiéramos rogarle al señor vicerrector, al ingeniero Raúl Bajo García, que dé las palabras de inauguración. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Es un placer realmente contar con este distinguido auditorio que nos acompaña en esta noche, en la que, como bien lo ha dicho el doctor Hugo Guerra, director de la Cátedra Perú, tenemos exministros que se han desempeñado en forma eficiente en los periodos que le ha tocado ejercer esta importantísima tarea. Sean entonces ustedes bienvenidos a esta centésimoquinta sesión de Cátedra Perú, nuestro foro de debate permanente, académico, plural y no partilizado sobre la realidad nacional. El tema que será abordado por los distinguidos expositores que nos acompañan es la institucionalidad del comercio exterior, experiencias y retos a futuro. La razón de haber seleccionado esta materia obedece básicamente a algunos criterios, entre otros. Todos sabemos que el Perú atraviesa por uno de los periodos más turbulentos de su historia republicana. Doscientos años después de la independencia formal, ha estallado una crisis política, económica y social sin precedentes y que se remonta incluso al último quinquenio. Formalmente se mantiene el sistema democrático. Sin embargo, experimentamos la sensación de que el país flota a la deriva debido a que los poderes del Estado están duramente confrontados. El rumbo adoptado por el Ejecutivo en el último año es cuestionado desde el Congreso de la República en su función tanto legislativa como fiscalizadora. De la misma manera, el Ejecutivo cuestiona constantemente el accionar del Congreso. Entre tanto, el Ministerio Público ha formulado una denuncia constitucional sin precedentes que pone en cuestionamiento a la propia legitimidad del Presidente de la República. Mientras esto ocurre, a nivel macro, en el plano sectorial, la crisis repercute en la falta de estabilidad en la administración del Estado. Y es que, al margen de cualquier discusión ideológica, resulta evidente que no pueden aplicarse correctamente las políticas públicas si se produce una altísima rotación de funcionarios que no están capacitados para las funciones asignadas. Así, basta recordar que en apenas 16 meses fueron más de 70 ministros los designados por el Gobierno, mientras centenares de puestos han sido cambiados en las escalas inferiores del escalafón estatal. Asimismo, por lo menos discursivamente existe una clara distancia entre lo que afirma el Gobierno respecto a múltiples temas, desde la salud y la economía, hasta la política exterior respecto a las políticas de Estado acordadas como líneas permanentes en el Acuerdo Nacional. Y entre tanto, se acumulan las denuncias y procesos por la peor plaga material y moral que puede afectar a la Nación, la corrupción. Como acaba de publicarse, el Perú ha obtenido 36 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Esto significa que nuestro país hoy se ubica en la terrible posición 105 sobre 180 países incluidos en el ranking de corrupción gubernamental. Además, el año 2021, los actos de corrupción e inconducta funcional en la Administración Pública ocasionaron al país un perjuicio económico estimado en más de 34.000 millones de soles, de acuerdo al índice de corrupción de la Contraloría. Esto representa un forado equivalente al 13.6% del presupuesto nacional de vengado o ejecutado. Todos estos factores nefastos repercuten sobre la ciudadanía de manera múltiple, directa y muy adversa. La calidad de los servicios estatales se ha degradado. La planificación y ejecución de las obras públicas es errática. Las empresas no pueden planificar correctamente sus operaciones porque las variables de riesgo político y riesgo país se incrementan. La incertidumbre política implica una menor inversión privada y el control sobre el rumbo de algunas entidades hace que se encienda la luz de alarma. Por solo poner un ejemplo, un caso tremendo es lo que estamos presenciando a propósito de los créditos suplementarios a PetroPerú, que son inexplicables, multimillonarios y endeudan al país sin lógica comprensible. Los gremios del sector privado, como es natural, están acostumbrados a abocarse a los temas propios de sus operaciones. No obstante, ante la gravedad de lo que ocurre, empiezan a pronunciarse con preocupación y alarma sobre el derrotero incierto de la Nación y están exigiendo aquello que es clave, respeto por la institucionalidad. El caso que abordaremos hoy sobre el comercio exterior representado por ADEX es un ejemplo claro. El Mincetur fue fundado, como sabemos, hace 20 años y durante ese tiempo, al margen de los énfasis propios de los distintos gobiernos que se han sucedido, pudo desarrollar un trabajo técnico, serio, basado en la calidad y meritocracia de sus funcionarios. Eso ha permitido que el Perú hoy cuente con 22 tratados de libre comercio que cubren las relaciones, preferentemente, con 58 países, los cuales representan el 80% del PBI y el 40% de la población mundial. Es decir, se ha ampliado nuestro mercado potencial a unos 4.000 millones de consumidores gracias al esfuerzo de alrededor de 8.000 empresas exportadoras peruanas, de cuyo total el 92% aproximadamente son MIPES. Pues bien, pese a estos resultados, a inicios del gobierno actual, se barajó la posibilidad de cerrar el Mincetur, pretendiendo diluir sus funciones en otros despachos. Y llegó a ponerse en peligro, inclusive, lo que tanto ha costado posicionar en el mundo, la marca Perú. Al final no se dio el paso terrible, pero persisten las trabas y dificultades que obstaculizan el trabajo técnico y el dinamismo exportador y turístico, con lo cual se afecta a los más pobres del Perú y se frena el desarrollo nacional. Hasta hoy, nuestro país ha tenido la fortaleza suficiente para resistir la crisis gracias a sus sólidos fundamentos macroeconómicos, a la independencia del BCR y al marco de una constitución política eficiente. Pero las políticas cerradas internas y las amenazas internacionales hacen prever que el 2023 puede ser un año sumamente complejo, con graves consecuencias inflacionarias, de recesión y hasta de escasez alimentaria, alimentada con la crisis internacional. Urge, por lo tanto, exhortar a todo el sistema político peruano a encontrar soluciones inmediatas y devolver a la patria no sólo estabilidad funcional, sino una profunda institucionalidad en todos sus órganos de gobierno. Dentro de este reto, consideramos que el sector exportador debe recuperar plena institucionalidad desde el gobierno y también desde la Asociación de Exportadores, ADEX, con el apoyo de todos. Urge saber, por lo pronto, que las exportaciones generan alrededor de 2.780.000 puestos de trabajo aproximadamente. El ingreso de divisas por este concepto, proyectado a fines de año, suma unos 7.500 millones de dólares, cifra que representaría un nuevo récord histórico y al mismo tiempo un alza moderada del 5%. Pero eso no es suficiente. De acuerdo a cálculos presentados en este mismo foro de la cátedra Perú pre-COVID-19, deberíamos estar ya en el orden de los 75.000 millones de dólares. Pero de alguna manera gráfica podríamos decir que el sector está con una especie de freno de mano. Las exportaciones peruanas se han recuperado en el último año y medio. Pero para que la tendencia sea sostenible en el mediano y largo plazo, es indispensable que el Estado preserve los acuerdos comerciales del tipo TLC, que se los aproveche con un mejor marco regulatorio y con una impulsión de una serie de medidas sectoriales. Asimismo, es fundamental que en este momento, cuando a nivel mundial se presagia una recesión para el 2023, se promuevan incentivos a la generación de valor agregado, generando un clima político e institucional que favorezca las inversiones y la competitividad del país. El horizonte puede ser promisorio si se puede avanzar a pesar de la crisis ad portas. Téngase en cuenta, por ejemplo, que de acuerdo con los resultados del Índice de Competitividad Regional de Perú 2022, en promedio, este año, las regiones se recuperaron en un 4%, y 24 de las 26 regiones aumentaron su valor de competitividad respecto del año anterior. Sin embargo, aún sus valores se encuentran por debajo de los niveles previos a la pandemia. Según León y Roca, la recuperación de los valores se debe principalmente a los niveles de producto interno y el incremento del empleo, lo cual revela la importancia de impulsar nuevas medidas de política en el resto de los pilares. Además, existen grandes brechas económicas que necesitan ser cerradas mediante la implementación de mejoras estrategias de largo plazo. Por otra parte, el Índice de Confianza Empresarial realizado por la calificadora Vistach cerró a junio de 2022 con un resultado de 68 puntos, el indicador más bajo que ha registrado el Perú desde que se inició esta medición cinco años atrás y supone un nivel incluso menor que el registrado al inicio de la pandemia COVID-19. En el primer trimestre de 2020, cuando la confianza empresarial cayó hasta los 77 puntos, fue el pico más bajo. Esto, naturalmente, debe mejorarse y para ello se requiere estabilidad con institucionalidad. Hace poco más de tres meses, en el marco de su 49º aniversario institucional, el presidente de ADEX, Julio Pérez Albán, aquí presente, nos dijo, las medidas populistas impulsadas por el gobierno no abordan los problemas estructurales que aquejan a los peruanos y terminan siendo sólo paliativos que contentan a algunas personas por algunos días, pero a la larga generan una crisis de justicia y gobernabilidad. Añadió, no podemos callar ante las malas prácticas que sólo nos llevarán a una mayor debacle institucional. Las autoridades deben centrar sus esfuerzos en temas importantes como la crisis alimentaria, la crisis de energía, la pérdida de la competitividad, del aparato productivo y los sobrecostos logísticos que frenan el comercio exterior. Y ha concluido con frases duras y precisas al puntualizar, exigimos a los poderes del Estado cumplir sus funciones a fin de evitar la impunidad y el continuismo de prácticas que sólo retrasan la recuperación del país. Todas las instituciones estatales y los organismos constitucionalmente autónomos deben actuar en el marco de sus atribuciones pues sólo así se garantizará un Estado de Derecho que promueva las inversiones. Pues bien, precisamente por esas razones estamos aquí en esta nueva sesión de la Cátedra Perú para sumarnos al reto y al clamor del restablecimiento de la institucionalidad en el Perú. Reflexionemos, la institucionalidad es el puente que comunica a la sociedad, el Estado, el mercado y el ciudadano. Determina las reglas de juego y que garantizan certidumbre a las actividades privadas, sociales y públicas. La institucionalidad es también, a decir del maestro mexicano René Portillo, el conjunto de normas jurídicas, entidades del poder público y funcionarios que intervienen para la satisfacción y cumplimiento de los derechos y garantías del ser humano en sus relaciones con el Estado y los particulares. desde nuestra universidad, la Universidad de San Martín de Porres y desde la Cátedra Perú hacemos y propugnamos la institucionalidad académica y educativa y con esa autoridad moral y de gestión reclamamos lo mismo para todos los otros sectores que afectan a la peruanidad. Por eso sumamos esfuerzos con ADEX así como también lo hacemos con otros gremios y entidades representativas de la Nación para reflexionar y poner en la agenda pública un tema de tan singular trascendencia. Agradecemos que hoy se sumen a este esfuerzo los distinguidos expositores que nos acompañan. Primero el presidente de la Asociación de Exportadores Julio Pérez Albán igualmente el economista Manuel Romero Caro y seguidamente el panel de ex ministros de Comercio Exterior y Turismo integrado la noche de hoy por Mercedes Arao Fernández Magali Silva Álvarez Eduardo Ferreiros Coopers y Edgar Vázquez Vela. Nuestro agradecimiento a ellos y también a todos ustedes los asistentes en condición de representantes gremiales empresarios académicos prensa estudiantes docentes y públicos en general. De esta manera declaro inaugurada la centesimo quinta sesión de Cátedra Perú. Muchas gracias. Muchas gracias señor vicerrector. Es el momento del discurso de orden del presidente de ADEX señor Julio Pérez Alván. Julio. Aplausos muy buenas noches señor Raúl Salvador García vicerrector de la Universidad de San Martín de Porres estimados ex ministros de comercio exterior señora Mercedes Araos Fernández señora Magali Silva Velarde Álvarez señor Eduardo Ferreiros Coopers y señor Edgar Vázquez Vela. Estimados señores Hugo Guerra señor Manuel Manuel Romero Caro señores expresidentes de ADEX memoria viva de nuestro gremio señores miembros del consejo ejecutivo y consejo directivo de nuestra institución autoridades de la Universidad de San Martín de Porres amigos todos para la asociación de exportadores ADEX que me honro en presidir es una enorme satisfacción el estar participando de forma activa en la cátedra Perú en su versión 105 que lidera la Universidad de San Martín de Porres hoy día nos reúne un tema de suma importancia suma importancia para el desarrollo de los países y por consiguiente para el desarrollo de sus habitantes que es lo que realmente importa la gente y nuestro asunto central esta noche es el tema de la institucionalidad y en este caso particular con un enfoque en el comercio exterior recordemos que para los seres humanos el comercio se inicia como un sistema de trueque y gradualmente cuando se establece el concepto de las monedas este se ve reforzado llegando a los niveles que actualmente conocemos hablando específicamente ya del comercio exterior el gran desarrollo alcanzado hoy en día se da gracias a la división del trabajo la especialización y a las diferentes fuentes de los recursos recursos con los que nuestro país como todos sabemos cuenta en abundancia debemos recalcar el rol del comercio internacional como un instrumento de prosperidad para los pueblos así también como un instrumento para el impulso de la paz la prosperidad no solo aleja a la gente de la guerra sino que promueve activamente la paz hablando puntualmente de nuestro Perú no hay duda de que el sector comercio exterior ha venido siendo uno de los sectores donde la formalidad e institucionalidad se han venido respetando y promoviendo entre enero y agosto del 2022 los empleos vinculados a las exportaciones tuvieron un crecimiento de 18.1% respecto al mismo periodo del año pasado siendo la agroindustria el sector que más resaltó según información de nuestro centro de investigación de economía y negocios globales 100 y esto se da gracias al empuje y tesón de muchos peruanos y al marco de institucionalidad y formalidad que el sector ha venido construyendo pero todo el esfuerzo de nuestros asociados a nivel nacional y de la comunidad exportadora se ve golpeado cuando nuestro país lleva más de un año en medio de una crisis política que sacude a varios sectores y el sector comercio exterior y turismo no se ha visto ajeno a este golpe no habíamos conocido años atrás que el ministerio de comercio exterior y turismo su titular o sus funcionarios estuviesen involucrados en denuncias tan serias que dañan la moral del funcionario público cuando se hablaba del Mincetur se hablaba de una institución que construía una imagen sólida sólida del país ante el mundo promovía el turismo y el comercio exterior además de impulsar la firma de tratados internacionales y otros instrumentos de negociación en el comercio mundial es por eso que hoy ADEX y la Universidad San Martín de Porres promueven un debate serio sobre la relevancia de la institucionalidad para el crecimiento y desarrollo de los países en particular analizar la situación y retos de la institucionalidad en el sector comercio exterior hace una semana celebrábamos el día del exportador que fuera instaurado en el año 2004 con el fin de resaltar el desarrollo del comercio exterior como una política de estado y para conmemorar la superación de los 10 mil millones de dólares exportados en aquel año y hoy ¿qué pasa con el sector comercio exterior y turismo? no voy a describirlo pero todos lo sabemos basta de golpear la institucionalidad de un sector respetado por años a pesar de las señales sombrías que se asoman en el horizonte tanto nacional como internacional soy un convencido de que los seres humanos y en especial nosotros los peruanos siempre tendremos mejores oportunidades para desarrollarnos no es que todo esté perdido es que no estamos haciendo lo que se debe por ejemplo el comercio exterior nos ha venido abriendo los ojos sobre la magnitud de los mercados que podemos alcanzar pasar de un mercado interno de 34 millones de habitantes a uno de más de 8 mil millones señores son datos actualizados por el portal CountryMeters pueden entrar a mirar ya la humanidad pasó a los 8 mil millones de habitantes esta es una oportunidad de oro y más aún cuando vemos que en sólo 20 países se concentra más del 70% de la población mundial y nosotros hemos firmado gracias a ustedes tratados de libre comercio con la gran mayoría de esos países esto es algo fabuloso y que de ninguna manera podemos perder por otro lado debemos trabajar muchísimo en aumentar la productividad del peruano promedio la baja productividad limita la competitividad y la oferta de empleos bien remunerados e incide en la muerte acelerada de las MIPIMES se me ha quedado grabado en la memoria lo mencionó en un conversatorio sobre informalidad que ADEX está liderando donde el economista Mónica Muñoz Nájar hizo la siguiente comparación para producir lo mismo que producen 100 trabajadores peruanos se necesitaban solamente 63 trabajadores colombianos 39 trabajadores chilenos 28 trabajadores surcoreanos y 18 trabajadores estadounidenses una gran gran diferencia que tenemos que superar los últimos meses he estado viajando por todas las regiones de nuestro país visitando a los asociados del gremio en diversos sectores acuicultura forestal agroindustria textil confecciones joyería etcétera y solo he visto una sed de innovación continua y obsesiva ardo trabajo y ganas de llegar a todos los rincones del planeta campos talleres plantas oficinas llenas de colaboradores muy optimistas y siempre cuando termino una visita me hago la siguiente pregunta ¿cómo es posible que un país que tiene gente así y con todo el potencial descrito se encuentre en la situación que todos conocemos? ¿qué clase política tenemos para obtener un resultado tan ilógico? me he acostumbrado a pensar que más allá de las etiquetas hay soluciones que mejoran la vida de los ciudadanos y otras que no lo hacen el resto es un lujo político que ya no podemos permitirnos ya no funciona la idea de que si las opciones son de izquierda o de derecha donde muchos se encuentran más fácil actuar en el escenario del descontento que en el de la transformación debemos hallar un punto medio y lo que vemos es que estamos sobre olas que nadie sabe de dónde vienen cuándo acabarán o cómo funcionan por lo tanto la política debe ser una invención de lo posible y no sólo convertirse en gestión de lo necesario y por eso nuevamente recalcamos que un tema crucial es el fortalecimiento de las instituciones públicas respetando el perfil técnico de los funcionarios no podemos seguir debilitando la institucionalidad y poniendo en riesgo el funcionamiento y desempeño de la gestión pública por esa razón ha sido imperativo para la Universidad de San Martín de Porras y la Asociación de Exportadores organizar la Cátedra Perú sobre institucionalidad del comercio exterior experiencia y retos a futuro señoras y señores el Perú requiere para salir de la crisis pararse de frente y sumar a gente con el coraje la determinación y la sed de aventura por conquistar mayores mercados generando las divisas necesarias para sembrar prosperidad y paralelamente un sector político comprometido con principios e ideales que vayan más allá de intereses mezquinos y cortoplacistas ADEX viene trabajando en ese sentido exigiendo metas claras al gobierno como por ejemplo fijar un porcentaje anual de reducción de la informalidad laboral y que esto sea considerado una política de Estado así como medimos el PBI cuántos vamos a crecer necesitamos medir y trazar un objetivo de cuánto debemos reducir de informalidad cada año y esta noche también enfatizando en que la institucionalidad sea pieza clave de todo proceso de política pública de lo contrario el país en lugar de avanzar empezará un franco retroceso en el desarrollo alcanzado así como nuestra débil democracia se verá enormemente amenazada como ya lo está haciendo ya casi finalizando quisiera invitarlos a que sean parte de las actividades en conmemoración del 50 aniversario de la creación de ADEX actividades que se iniciarán en enero del 2023 prolongándose a lo largo del año entrante y para finalizar quisiera leerles un fragmento de lo dicho por el filósofo y estadista romano Cicerón él dijo el estado ideal es aquel en el que los mejores buscan la gloria y el honor y evitan la ignominia y el descrédito y si no hacen el mal no es tanto por miedo a los castigos que imponen las leyes como por la vergüenza que ha dado al hombre a la naturaleza y que nos hace temer la crítica justificada debemos sentir vergüenza de lo que está pasando en nuestro país hay unos que no tienen la vergüenza y eso hay que resaltarlo muchísimas gracias a todos invitamos al vicerector y al presidente de ADEX a tomar asiento para dar inicio a la conferencia del economista Manuel Romero Caro por favor buenas noches señor presidente de ADEX señor vicerector de la universidad de San Martín de Porres señor director ejecutivo no sigue soy el señor director ejecutivo de cátedra Perú en su edición número 105 si no me equivoco damas y caballeros así como los ingenieros buscan cuando van a construir un edificio buscan terreno adecuado estructuras sólidas cuando se desarrolla una institucionalidad con un sistema político democrático y con un modelo económico de economía social de mercado como las que tenemos en la constitución del 1993 tenemos asegurado gran parte del camino como lo ha demostrado los avances en las tres últimas décadas que sería ocioso resumir pero que justamente por esos éxitos que se han logrado en las últimas tres décadas es que le han puesto la puntería el oficialismo le ha puesto la puntería justamente a la constitución del 93 y el capítulo económico no es la primera vez que ha sucedido esto en los últimos tiempos cuando Henry Pease era presidente del congreso se hizo un intento de cambiar todo el régimen económico de la constitución este intento y este proceso duró aproximadamente dos años la comisión presidida por el congresista del castillo seleccionó a un grupo de economistas y de abogados y para ser corto una historia larga luego de intentar cambiar la constitución el capítulo económico artículo por artículo que se dio cuenta de que era imposible lograr un arreglo sobre esa metodología de trabajo se le dio un plazo razonable para que las tres se habían formado tres grupos los economistas de izquierda los economistas del APRA y había un tercer grupo que lo integramos siete economistas y dos abogados y después vencido el periodo el único grupo que pudo presentar una alternativa total integral de nuevo régimen económico fue el de estos últimos nueve profesionales siete economistas y dos abogados esto no sirvió para mucho porque siguieron las discusiones estériles en el congreso y luego de dos años se declaró que no iba a haber ningún cambio sin embargo se había detenido el proceso de inversión durante ese periodo ahora con una nueva administración obviamente se ha apuntado hacia la madre de todas las institucionalidades la constitución de 1993 y por eso es que el único objetivo irrenunciable del oficialismo es postular una academia a un congreso constituyente y a una nueva constitución como resultados que van a ser como los que hemos podido ver en Chile en que ya están de retroceso para hacer una versión menos irracional que la que se había aprobado los economistas hace más de unos 60 años empezamos a prestarle un poco más de atención al tema de la institucionalidad todos hemos leído el libro de Robinson y Asimoglu por qué fracasan los países y la la inclusión inclusiva y la inclusión la institucionalidad extractiva en la primera de ellos incorporando en el en el flujo de crecimiento a las grandes mayorías y en el reparto de las de la riqueza y en el segundo ocupo grupo dejando de lado a las grandes mayorías nacionales Douglas North es un economista que le dieron el premio Nobel de Economía justamente por sus investigaciones en el campo de la de la institucionalidad y el que definió de manera muy simple que era la regla de juego de una sociedad esta crisis que estamos atravesando obviamente no empezó en este gobierno pero sí que ha alcanzado llegado a niveles extremos en esta situación hemos tenido últimamente renuncias forzadas de presidentes de soluciones del congreso pedidos de vacancia denuncias constitucionales etcétera etcétera y todo apunta a los sectores más ricos de la economía porque ninguna revolución se ha logrado en un ambiente de concertación de paz de concordia sino todo lo contrario y a eso es lo que apuntan el oficialismo todo lo cual todo lo que hemos manifestado anteriormente obviamente afecta la institucionalidad del país no es posible que tengamos instituciones tutelares en las que no se respeta la autonomía y no solamente no se respeta la autonomía sino lo se utiliza como moneda de cambio atacando a instituciones tan autónomas como el caso de la fiscalía de la nación a la a cuya titular se le ha incluido en la denuncia que se ha hecho ante la OEA como un intento de golpe frustrado obviamente en una represalia por las siete carpetas fiscales que se le han abierto al grupo delincuencial que se está transitoriamente a cargo de nuestro país nos preguntamos por qué no hay inversión privada en nuestro país si con unos precios de metales tan grandes como los tan elevados como se han estado registrando obviamente obviamente se deben a la intención el único punto que no ha renunciado de la asamblea constituyente y los anuncios de estatización en de estatización en industrias extractivas como fue el caso de camisea todos estos anuncios estos avances y retrocesos han tenido su efecto en el caso de la inversión privada aunque hay que reconocer que esta preponderancia de tener a la inversión pública como motor de la inversión no viene de este gobierno viene desde la época del gobierno de Humala en la época del gobierno de Humala que es donde empezó el quiebre al negársele el otorgamiento de operación a pesar que habían cumplido con todos los requisitos exigidos por los ordenamientos legal vigente tanto a los proyectos de Conga como el proyecto de Tingo María en esas circunstancias al gobierno de Humala lo único que le quedó fue recostarse en la inversión pública como motor del crecimiento todos sabemos que esa estrategia no funciona el 80% de la inversión final total es de inversión privada y la inversión pública es poca ineficiente y corrupta ese modelo de usar como motor de la inversión de la reactivación a la inversión pública ha seguido desde Humala hasta la fecha obviamente que en este gobierno se ha pronunciado aún más la desaceleración y el ataque a la inversión privada dos han sido los sectores escogidos principalmente por parte del oficialismo el primero de ellos es el sector minero la espina dorsal del modelo económico y se ha logrado ir a un extremo en el caso del corredor minero del sur en que prácticamente se considera como una zona liberada una zona en la cual la ley no existe y que los comuneros pueden arrasar incendiar los campamentos destruir la maquinaria y equipo y no pasa nada y el gobierno que se suponía que debería ser la institucionalidad si lo indica que habían los mineros habían los comuneros y el árbitro era el gobierno en el que debía inclinarse en un sector o un lado o al otro dependiendo de cómo fuera el análisis ha perdido toda neutralidad yendo alineándose completamente con unas irracionales demandas de parte de uno de los comuneros es que se plantean demandas contra en este caso las ambas comunidades que se encuentran ubicadas a más de 200 kilómetros de la mina y obviamente quieren ser incluidas en el grupo de interés de parte de parte de la mina entonces obviamente se están produciendo enfrentamientos entre la región que si le corresponde versus la región que no le corresponde la que no le corresponde es a las comunidades de Cusco sin embargo la mayor prueba y la mayor evidencia de la nula neutralidad de parte del gobierno es que los me parece que son 17 alcaldes distritales electos en la zona del corredor minero han sido elegidos bajo las listas de Perú Libre lo cual releva de cualquier comentario sobre la neutralidad hay otro tema en el cual ilustra claramente la importancia de la institucionalidad y es referido a las calificadoras de créditos soberanos solamente quiero leerles un párrafo del informe de la clasificadora Fitch con motivo de lo que sucedió hace pocas semanas en las cuales se cambió la perspectiva de la deuda soberana de estable a negativa Fitch manifiesta lo siguiente es un párrafo nada más espero espera que el debilitamiento de las instituciones del gobierno político del Perú sea difícil de revertir antes de fines del 2024 y agregó que un gobierno más débil plantea mayores riesgos a la baja para la inversión y el crecimiento económico de los que la agencia había esperado a principios de este año si las perspectivas económicas y de inversión debilitadas del Perú se mantienen durante el 2023 y 2024 podrían socavar su trayectoria macro y fiscal en comparación con sus pares BBB que es la clasificación de la deuda soberana no tengo que explicarles a ustedes cuáles serían las consecuencias de estamos al filo del baísmo de caernos en el abismo simplemente recordemos lo que nos puede pasar como país lo que le ha sucedido a petróleos del Perú a PetroPerú ha tenido dos downgrades en el lapso de este gobierno habiendo perdido el grado de inversión que ostentaba automáticamente tenía más de cuatro mil millones de dólares de líneas de corto plazo se recortaron y empezaron a haber problemas ya de liquidez graves lo cual se tradujo en desabastecimiento de combustibles y todos los problemas que hemos visto y que al final por el momento costaron cuatro mil millones de soles en aportes de capital quinientos millones de dólares en líneas de corto plazo lo peor es que el problema en mi opinión no hecho sino comenzar ahora en diciembre se va a inaugurar la nueva refinería de Talara con una inversión de más de seis mil quinientos millones de dólares ojo que las cifras oficiales hablan de cinco mil quinientos o algo así porque no incluyen para empezar los intereses preoperativos durante los ocho años del periodo de inversión pero si se sumaran estaríamos en más de seis mil quinientos millones de dólares que hemos invertido para qué para cumplir un objetivo cuál era el objetivo por el que se hizo este proyecto era traer los crudos pesados de la selva para tratarlos y ponerlos en un nivel internacional que no afectara a la salud bueno durante esos ocho años Petro Perú fue multada dos veces por incumplir las normas de mantenimiento del oleoducto el resultado fue que el oleoducto que también ya de haber cumplido búas de oro hace poco está inactivo entonces lo contamos y su overhaul del oleoducto cuesta más de dos mil millones de dólares entonces vamos a empezar a operar una refinería en que no tenemos petróleo crudo peruano y lo vamos a tener que importar o sea hemos gastado seis mil quinientos millones de dólares mejor nos hubiéramos estado importando en lugar de importar petróleo crudo gasolina a los mejores estándaros entonces bueno estas son cosas que se las debemos de agradecer bueno empezando al gobierno de Humana el gobierno de Humana nos encajó los dos elefantes blancos más conocidos el de la refinería nueva refinería de Talara que nos vendieron el cuento engañando al Perú que era un proyecto de modernización y una ampliación de 65 a 90 de la refinería vieja pero ya esa mentira se cayó por boca de un presidente honesto de Petro Perú en fin sin embargo no todas las experiencias institucionales han sido un desastre el mejor ejemplo de institucionalidad lo tiene el Banco Central de Reserva todos los economistas sabemos que anualmente el BCR organiza un concurso anual entre todos los economistas de Lima y provincias que quieran que quieran seguir un curso de verano que en mi época traían a los mejores profesores extranjeros del Fondo Monetario del Banco Mundial y era la puerta de ingreso para el Instituto Emisor para aquellos que quisieran entrar a trabajar al banco hay otros que solamente fuimos para mejorar nuestra formación y para poder después desempeñarnos en el sector privado pero la meritocracia es la regla del juego esas son las reglas por las que ingresa el profesional técnico del Instituto Emisor por eso es que ni siquiera el huracán Castillo ha podido cambiar la institucionalidad del Banco Central y tuvo que inclinarse y piensen nada más como sería la situación de nuestra economía si no tuvimos a Julio Velarde y el equipo del BCR al frente de ellos pero en fin no quisiera este ya me han sacado tarjeta amarilla así que estoy viendo que cosa que cosa corto bien en todo en todo caso estamos actualmente en una situación límite en una situación en la que tenemos a un presidente con ningún propósito de enmienda un presidente que tiene siete carpetas fiscales abiertas y que según la fiscal de la nación está liderando organizaciones criminales para tal efecto un presidente que llegó como él mismo lo ha confesado sin haberse preparado y pero fue una sorpresa el haber llegado a la presidencia por eso es que no tenían plan de gobierno ni equipo pero sí que se pusieron las pilas y tuvieron plan de gobierno y equipo para saltar a las arcas del estado es así que hemos hemos escuchado reiteradamente que desde el día uno del gobierno ya estuvieron colocando a sus diferentes operadores para poder consumar los objetivos que tenían por lo tanto se necesita un cambio radical y para tener un cambio radical se necesita la unidad la unidad en la oposición que lamentablemente en mi opinión no existe y mientras que la izquierda sí es más disciplinada si les voy a poner dos ejemplos en la única manifestación oficial organizada por el oficialismo se vio se vio desfilar a los moscovitas a los habaneros a los maoístas a los dirigentes de los sindicatos etcétera todos marchando y unidos en una misma marcha violenta lo que fuera pero estaban unidos que ha sucedido con en el caso de la derecha les pongo un ejemplo también además de mucha actualidad para mí la mejor salida de la crisis es aquella que siendo constitucional nos logres sacar a Castillo del Palacio de Gobierno lo más rápidamente posible y tenemos una una acusación constitucional que ya pasó la etapa de la subcomisión de acusaciones constitucionales y está en la comisión permanente para luego pasar esperemos al pleno y sin embargo analistas de de la centro derecha por sabe Dios qué tipo de perjuicios han empezado a criticar oiga por favor estamos en una situación desesperada desesperada tenemos que acoger una la la salida constitucional que esté más a la mano es por eso que felicito a a Hugo Guerra que es uno de los seis firmantes de esta acusación constitucional aunque desde ayer te ha salido una competencia saludable porque porque ha aprobado también la subcomisión de acusaciones constitucionales el informe presentado por la fiscal de la nación entonces pero si ya hay que asegurarse con lo que tenemos no veo ninguna intención de lograr una unidad de criterio que es indispensable para poder salir de esta crisis en esta crisis en la que tenemos hay que recordar solamente una cosa muy importante la patria se defiende y no es momento para estar abandonando el barco con una crisis tan grave muchas gracias muchas gracias al doctor Manuel Romero Caro por esta brillante exposición rogaría a los señores ex ministros pasar al estrado por favor para comenzar el panel en el cual vamos a recibir sus visiones por favor vamos a escuchar a continuación las visiones sobre el sector del comercio exterior y más especialmente vamos a escuchar también las experiencias que han podido registrar durante las diferentes gestiones que les correspondió llevar a cabo iniciamos con la presentación de la doctora Mercedes Araos bueno para empezar muchísimas gracias al señor rector al vice-rector el doctor Bao al presidente ADES al señor Julio Pérez y obviamente al director de la cátedra Perú que creo que nos está dando la oportunidad de mostrar la importancia de una buena institucionalidad y una buena carrera pública y eso que en el ministerio no tenemos una carrera tan clara porque muchos de nosotros hemos sido CAS por mucho tiempo o penudo o algún mecanismo pero una vocación de servicio absoluta y eso es muy importante cuando tienes un equipo profesional de primera mi vinculación y voy a hablarlo desde el lado personal con el mundo del comercio internacional empezó cuando era estudiante cuando ADEX era al lado de la Universidad del Pacífico yo iba a investigar sobre los temas en aquel entonces del CERTEX y esas cosas entonces siempre he tenido una vinculación con el sector tengo grandes amigos acá está la doctora Rodríguez que siempre fue amiga de Alviquita Elmore todo siempre trabajando mirando los temas y después ver a mis alumnos que está acá también el ex viceministro Diego Llosa que han también participado Dieguito para mí era Dieguito creo que es muy importante ver que ha habido desde que se forma el Mincetur con el esfuerzo que planteó Raúl Díaz Cansego que no está acá presente pero estoy seguro estaría feliz de estarlo ¿no está Raúl? está de viaje sí está de viaje llega mañana pero Raúl lanzó esta iniciativa para fortalecer y separar los intereses particulares que estaban más ligados al desarrollo del sector industria en aquel momento hacia una mirada hacia el exterior muy fuerte realmente se fortalecieron y yo no no me queda de la menor duda desde ese momento y luego con Eduardo con Alfredo y mi presencia y todos los que siguieron Eduardo Magali Edgar en fin hasta el año del cambio del 21 todos han sido profesionales que amaban el sector sea por el lado de turismo sea por el lado de comercio porque Roger que ha estado ahí Roy Valencia la señorita Cornejo hemos estado y todos hemos sido profesionales que de alguna u otra manera hemos estado entrando siempre al sector yo empecé en el sector mi primer trabajo formal como asesora del viceministro en ese momento era viceministro Alfredo trabajando los temas del ALCA y con muchos de ustedes he viajado al ALCA a hacer acciones acá está el señor Vega cuando me ayudó en un accidente en Canadá estando representando yo al sector académico en el ALCA y acompañando al sector privado entonces si estábamos trabajando de la mano sector privado sector público y academia para desarrollar una agenda país que se plasmó en el acuerdo nacional como la política de estado número 22 si no me equivoco donde se plantea claramente esa mirada de desarrollo conjunta y ni uno ni una sola vez hemos fallado en trabajar con esa articulación y esa fuerza recuerdo el frío cuando yo estaba enseñando en la universidad y le decía llamen a los chicos de Ameche para que vengan a trabajar al ministerio o sea nos convocaba a los estudiantes y nos pidieron hacer análisis investigaciones de que eran los temas de capacitación que eran necesarias para fortalecer esos equipos entonces tuvimos programas de capacitación peruanos trajíamos la gente del BID traíamos a gente que tuviera la capacidad de prepararnos de la OMC y continuamente preparábamos a los equipos para que estuvieran en la primera línea de la negociación y de las habilidades negociadoras pero no solamente dentro del ministerio muchas personas se formaron y comenzaron a trabajar en sectores como ADEX como COMEX como la Sociedad Nacional de Industrias o sea en la Cámara de Comercio de Lima comenzamos a ver y hablar y ir a las regiones inclusive porque llegábamos a las regiones con los equipos técnicos nunca me voy a olvidar que al principio del TLC había un miedo terrible con el TLC de Estados Unidos e íbamos los funcionarios a las universidades a hablarles de lo que significaba el TLC porque iban los ONGs a decirles que era para que los metieran a los estudiantes de las diferentes universidades públicas a trabajar para el gobierno de los Estados Unidos y ser la carne de cañón para que vayan a la guerra y llegar a ese tipo de mentiras que les daban a los estudiantes y uno tenía que ir funcionarios aparte del trabajo de negociación a aclarar cuáles eran los objetivos de este acuerdo entonces yo creo que esta cosa de tener un equipo técnico de primer nivel que hacía carrera en el ministerio viniendo sea por la promoción económica y comercial sea por el lado turismo sea por el lado propiamente de políticas comerciales y desarrollo del producto exportador todo era un trabajo que iba en una zona en línea lamentablemente hoy día estamos perdiendo eso no tengo nada en contra de mis amigos de cancillería siempre he sido amiga de la cancillería y a veces los mismos funcionarios me decían Meche hoy en la cancillería se quieren comer en el ministerio y lo digo con todo el cariño lamentablemente hoy día el viceministerio de comercio está manejado por cancillería que tiene propósitos políticos y están muy válidos porque la política exterior tiene que trabajar temas políticos pero la prioridad del ministerio era un tema técnico y perder esa tecnicidad es dolorosa y a mí me preocupa de manera muy fuerte que con todo el respeto de esos funcionarios que están trabajando ahí pierdan la visión y la visión de desarrollo productivo de desarrollo de caminar con los gremios de caminar seriamente con una mirada de política pública de largo plazo para el desarrollo de más empleo en nuestro país de calidad empleo formal empleo que lleve hacia adelante el país es fundamental nosotros tuvimos la suerte de dirigir todas las grandes reformas que muchos dicen no se han hecho grandes reformas sí, hicimos un montón de reformas a partir de los tratados comerciales que fueron importantísimos hicimos un montón de decretos legislativos y muchas otras que los otros sectores el Estado peruano se puso al servicio del desarrollo del país y creo que no podemos perder eso y lamentablemente nos duele más todavía cuando vemos que hay acciones de corrupción evidentes que estamos al servicio de llenar puestos de personas que no tienen la capacitación ni la formación que no les importa prepararse ni formarse y eso sí da mucha lástima y mucha pena porque perdemos yo hoy día dicto cursos de comercio internacional para mis alumnos en la universidad y los motivo para que piensen en pensar en el Estado como una posibilidad para entregar su servicio público pero ¿quién los va a contratar si están contratando al amigo de Guaral? perdón que no no desprecio que vengan de Guaral sino que no están capacitados era un funcionario tercer o cuarto nivel en una alcaldía que no tiene nada que ver con el desarrollo de lo que es el comercio exterior para eso hay que prepararse y para eso hay que trabajar y yo creo que hemos perdido esa oportunidad no sé creo que podemos seguir conversando más pero me quedo ahí para poderle espacio a mis colegas a los cuales con los cuales he trabajado toda la vida o sea la verdad el aprecio a cada uno de ellos porque cada uno de nosotros ha hecho carrera pública entregándola de corazón y esfuerzo cuando solamente con Magali cuando Magali entró en el gobierno de Humala Julio Velarde me llamó Meche ayúdala Magali y yo le decía ¿cómo no la voy a ayudar? o sea es una persona que va a hacer su esfuerzo Eduardo por supuesto las dos veces yo estaba ahí detrás de Eduardo tienes que ser ministro me decía Meche pero otra vez y Edgar obviamente que hemos trabajado junto cuántas veces ha sido asesor de nosotros mientras estábamos en el ministerio nos orientaba en temas cruciales en las negociaciones entonces creo que y bueno cada uno de acá Julito Chán todos los amo de verdad porque han sido actores cruciales en el desarrollo de nuestro país y la verdad que tiene un sitio gordón al cielo por poner todo su corazón por el Perú muchas gracias Mercedes ahora quisiéramos escuchar la experiencia de Magali Silva y quizá ella pueda explicarnos qué pasó si se venía con tanta viada se venía tan bien en qué momento es que se desfasa toda la trayectoria del Instituto y del sector en general difícil ¿no? difícil pregunta mucho más difícil la respuesta Hugo en primer lugar también agradecer la invitación ADEX siempre fue mi casa con cada uno de ustedes que trabajé de la mano y me ayudaron muchísimo al principio porque yo trabajo en el Banco Central de Reserva toda mi vida ni siquiera había terminado de estudiar y había entrado al banco y para mí salir del banco fue la verdad que fue un paso muy difícil yo pasé a trabajar al Ministerio de la Producción siendo funcionaria del Banco Central por un interés del Banco Central en que pudiéramos mejorar los indicadores de demanda es decir a través de la encuesta de manufactura de Produce entonces mi visión de sector público nunca había sido completa nunca había sido digamos nunca había estado al frente de lo que significa la producción de leyes y la y la vorágine del día a día que para muchos de los que hemos estado en el sector público en el ejecutivo es impresionante entonces sin embargo me fui encariñando porque la y es el mismo ustedes conocen el edificio el edificio de Produce está exactamente en el perdón comparten Produce con el lugar físico y de ahí conocí al presidente Humala yo siempre le decía presidente yo lo he conocido recién a usted aquí no lo conocía antes y yo siempre digo la verdad no voté por él y yo le dije al presidente que no había votado por él y yo tenía siempre mi conciencia bien en claro que yo soy una persona como mis compañeros que estamos acá en donde nos hemos preparado como profesionales y se nos ha dado la oportunidad de servir a nuestro país en otro nivel con otra intensidad de ahí pasamos a a Mincetur y la verdad es que lo primero que yo tengo que agradecer es efectivamente la institucionalidad de Mincetur yo vengo de la institucionalidad del Banco Central de Reserva viví una época en la que el marco legal no era el más adecuado nosotros cambiamos la ley orgánica del Banco Central de Reserva en el año en diciembre de 1992 y a partir de ahí con ese marco legal nuevo nosotros hemos seguido promoviendo la meritocracia a través de la inclusión de cuadros de los más preparados y de los más exigentes en el que hacer la política monetaria del Perú como lo ha mencionado Manuel y como todos ustedes saben el Banco Central de Reserva es la institución pública que mayor mejor evaluada está entre la sociedad peruana entonces ese nuevo marco legal es lo que Manuel también ya se refirió es la constitución del año 93 el capítulo económico del Perú es uno de los mejores del mundo y destaca el rol el rol de la economía perdón la economía social del mercado y el rol subsidiario del Estado es decir el Estado al servicio del ciudadano el Estado para proveer servicios de agua luz conectividad etcétera para poder formar individuos que tengan criterio individuos que puedan pensar individuos que puedan defender la institucionalidad eso es lo que yo encontré en Mincetur en Mincetur no solamente yo aprendí de en primer lugar de estaba Carlos después Edgar yo muy agradecida con esa esa riqueza esa esa entrega esos conocimientos y Meche ya lo ha dicho esa pasión ese amor por el comercio exterior en el caso de un viceministerio y en el caso del turismo por el otro eso no se encuentra así no más si ustedes van a los ministerios no hay esa esa institucionalidad no hay ese legado no hay esa convicción de las decisiones que toman los funcionarios públicos decisiones independientes basadas en el conocimiento basadas en la en todo lo que significa estar al día con los últimos movimientos que existen en el mundo para eso firmamos los tratados de libre comercio para estar a niveles internacionales para estar en el en el grado de excelencia eso lo aprendí negociando con carlos con edgar cuando estábamos negociando el tpp en donde estábamos jugando en las grandes ligas en donde estábamos de igual a igual con eeuu con japón con australia con canadá después con méxico para nosotros nosotros era llevar oportunidades nuevas nuevos mercados nuevas formas de poder salir de la pobreza el presidente de adex julio ha mencionado y la verdad es que es magia escuchar el crecimiento del 18% en el empleo formal gracias a las exportaciones y es que el comercio exterior tiene esa capacidad nosotros no podemos exportar informalidad no podemos exportar explotación de trabajo infantil o desequilibrio de género en el tema de la mano de obra de mujer tenemos que estar cumpliendo los últimos estándares mundiales pero con criterio con criterio no con una con un una autoridad laboral que persigue en vez de acompañar no con unas leyes que se preocupan por ese 15% de trabajadores a los que no digamos formales pero que hacemos con la informalidad que hacemos el comercio exterior y el turismo bien llevado porque también hay mucho más informalidad en el turismo el sector forestal por ejemplo y son nuestras regiones las que a través de Mincetur han recibido toda esta concientización para cambiar estándares de atraso estándares de pobreza hoy en día tenemos la revolución informática la revolución la transformación digital pero como podemos llegar si no hay red de internet no hay fibra óptica no hay wifi no hay servicios básicos en nuestras regiones entonces cada peruano tiene que ver hacia adentro y ver desde su posición desde donde está cómo podemos hacer para mejorar la institucionalidad en Mincetur es decididamente una actividad para ser exportada o lo era como lo era nos parte el alma nos entristece muchísimo que todo aquello que se había logrado como 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 sector se esté perdiendo de a poquitos se esté ignorando los beneficios que tiene la institucionalidad miremos en el mundo los países más desarrollados son los que tienen una unas instituciones más avanzadas yo vengo por ejemplo la semana pasada he estado en mi graduación me he graduado en la Universidad de Salamanca he seguido una maestría en innovación social y economía solidaria una universidad fundada en el año 1280 donde uno respira institucionalidad donde he estado en la cátedra en la clase donde dictó Fray Luis de León hace ocho siglos donde uno respira institucionalidad y uno ve como una ciudad alrededor de la universidad ha salido adelante simplemente con la capacidad la capacidad que tenemos nosotros yo quisiera quedarme aquí para para compartir con con Eduardo con Edgar con Meche ya ya hemos hemos estado conversando también para ver cómo podemos hacer para defender a nuestro sector nuestro sector y ADEX es una la cámara de comercio CUNCIL todos nuestros amigos la sociedad nacional industrias somos cómics después está la de los agap también el cambio de vida que ha habido en el Perú en estos últimos 30 años gracias a esa apertura de los tratados de libre comercio y a la necesidad de emular a las economías más avanzadas del mundo tenemos que rescatarlo creo que entre todos nosotros podemos pensar y ver algún camino para poder regresar a eso que fueron las épocas doradas en Insetur en el sector público gracias 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 felicitaciones por esa nueva maestría y ahora es el turno efectivamente de Eduardo Ferreiros a quien le pedimos ya no solamente ver si nos puede contar la pregunta que ha quedado un poquito en el aire que pasó sino como salimos del problema en el que estamos metidos por falta de institucionalidad gracias gracias a la Universidad San Martín por la invitación y gracias por juntarnos y ver tantas caras conocidas lo que siempre decimos en verdad somos un equipo somos un equipo el sector privado y los que hemos sido funcionarios públicos yo he trabajado en el estado más o menos unos 18 años entré y he hecho carrera pública entré asesor de Julio Chang que acá está presente y sigue en el ministerio dando las peleas que hay que dar y ahí es donde conocí a personas como Vicky como Elba que son pues grandes cerebros que han aportado durante muchísimos años y trabajo con Carlos y con todos los que estamos acá somos un equipo ya se ha hablado este si el BCR es la institución pública con mayor estabilidad pero en el ranking ministerial el Mincetur es el ministerio con mayor estabilidad porque los funcionarios cambiaban los gobiernos y eventualmente cambiaban al viceministro obviamente el ministro cambia es más hay una anécdota en que sí quisieron que se quede un ministro este pero hay una continuidad entonces cambian los ministros y los viceministros se quedan los equipos se quedan y así se logran grandes objetivos ¿no? ya Meche Magal le han hablado de la importancia de Mincetur y el gran equipo que es y yo voy a ampliar un poquito o sea lo que estamos viviendo ahora es una tragedia absoluta pero no crean que hemos llegado a lo más bajo esto puede ser bastante bastante peor la incompetencia el copamiento de puestos públicos por gente que no tiene ninguna capacidad podrán ser buenas personas podrán ser buena gente pero no tienen la capacidad para ocupar los cargos a los que están asumiendo responsabilidades y al no poder cumplirlos hasta temas legales no sé si ustedes yo he tenido que pasar por el trágico camino que hay ahora es para conseguir un pasaporte cuando había momentos en que el aparato estatal funcionaba se les ha caído cuatro veces creo independiente de la opinión que pueda tener yo sobre la compra de fertilizantes por el Estado o no no han podido comprar fertilizantes entonces todo lo están haciendo mal están copando con gente que no tiene las capacidades para pagar favores políticos para pagar favores familiares o para taparle la boca a los que no quieren que hablen y cuando yo veo eso en sectores el ministerio que más presupuesto tiene es el ministerio de transportes y comunicaciones es obviamente el que primero comienza mi ex ministro profigo y ya no voy a entrar a los detalles de todo lo que sabemos pero la reacción es y aquí no pasa nada y la gente como que está normalizando estos desafíos que vemos y que lamentablemente lo tengo que decir lo veo en mi ministerio lo veo en el ministerio que la gente no está contenta sigue dando la batalla desde dentro sigue cooperando pero vemos que están contratando gente solamente por ideologías políticas o porque son de partido del gobierno o deben el favor de campaña y eso no es un ministerio y eso no es el servicio público como se mencionó servir al público es trabajar para que cada vez haya menos pobres en el país y en los últimos 30 años si bien no éramos el país perfecto estábamos absolutamente encaminados cada vez menos pobres cada vez mejorando el nivel de vida el índice de guini y de desigualdad cada vez acortándose estábamos bien encaminados y si esto se cae y no voy a decir que se cae desde ahora sino comienza a tambalear con la inestabilidad política este si en el 2016 que fui ministro por segunda vez no fueron momentos fáciles había un personaje que hacía la guerra desde la calle una guerra política que ahora es presidente de la república y que hacía lo posible para este desestabilizar al gobierno y un personaje que se conocía y lo veíamos en las marchas y que habían que negociar y lo único que quería era captar el poder y eso lo ha logrado y eso lo hemos dejado y parece que lo estamos permitiendo no sé si ustedes han ido a marchas o no han ido a marchas la última marcha por primera vez en mi vida me han gaseado de una manera increíble pero no podemos dejar que las cosas sigan así entonces esta incapacidad en puestos sumamente importantes y voy a poner algunos ejemplos de las consecuencias que tienen ya no el pasaporte y ya no los fertilizantes sino hay organismos internacionales de cooperación que trabajan con el gobierno entonces tienen proyectos y programas para las mujeres para iniciativas de uso financiero para comunidades no tienen con quien conversar y una vez que ubican al nuevo que han conseguido no tienen la menor idea de lo que están hablando hasta que lo une y lo explican y cuando ya le explicaron entonces el próximo mes la siguiente reunión ya es otra persona porque es el primo del hijo del que hizo para que se quede callado esto debe determinar esto debe determinar no tengo la solución no tengo la solución de cómo va a acabar pero creo que no podemos quedarnos callados el Perú estaba bien encaminado había que corregir errores esos errores se corrigen y se va avanzando pero no podemos dejar que la política destruya a un país y no podemos dejar que exista el saqueo que está habiendo en todos los ministerios y en toda la administración pública y han llegado y piensan quedarse piensan quedarse entonces hoy día hemos visto temas no voy a entrar en mucho detalle de temas políticos pero no se está viendo muy bien la cosa pero tenemos que alzar la voz y pronunciarnos y nada personalmente si les quiero contar y tarjeta amarilla me sacan me tuve la oportunidad después de trabajar seis meses con Julio Chang fui coordinador general de los temas con Estados Unidos y de ahí el TLC coordinábamos 28 instituciones públicas con 152 funcionarios de todas esas 28 instituciones y nos conocíamos y cambiaban de gobierno y seguíamos los mismos funcionarios trabajando unidos con un mismo objetivo todos apuntando a lo mismo 28 instituciones públicas incluido el BCR eran y 152 claro ese es el sector público que es difícil trabajar 152 funcionarios públicos que no todos pensamos igual era trabajar convencernos y apoyar y lograr el objetivo y de ahí coordinar con el sector privado y el sector privado por más que teníamos discrepancias y muchos del sector privado no querían tratados de libre comercio porque no querían que vengan competencias de afuera nos reuníamos y trabajábamos con el sector privado y convencíamos y nuestras discrepancias las manejábamos juntos íbamos a negociar juntos y trabajábamos juntos sector público sector privado y al final hemos logrado lo que hemos logrado cuando comenzábamos a negociar el TLC el 80% de la población estaba en contra del TLC con Estados Unidos después de dos años hicimos una campaña de comunicación y nos hemos ido a todos los rincones del país de todos los ministerios hemos hecho más de 600 exposiciones en todo el país y las encuestas daban que el 75% estaba a favor del TLC con Estados Unidos porque estaban en contra por una cuestión ideológica el imperio nos va a pisar y nos va a destrozar entonces hemos hecho un trabajo juntos de todos los ministerios el MES la Cancillería el Ministerio de Agricultura trabajando juntos unidos y eso es función pública no es función pública lo que estamos viendo ahora lamentablemente y ahí lo dejo muchas gracias Eduardo terrible travesía terrible peripecia grata en un sentido imagino como lo has mencionado pero doloroso de comprobar en el estado que estamos y la pregunta tengo que insistir machaconamente persistentemente a ver ahora la pelota está en cancha de Edgar Vázquez Vela porque tiene una doble condición no solamente es ex ministro sino también director del centro de investigación en economía y negocios globales de ADEX entonces de pronto vamos a ir concluyendo con alguna fórmula mágica que espero sea mágica bueno no le voy a rehuir a la pregunta lo primero que quiero es agradecer la oportunidad de estar junto a personas a las que respeto y admiro no solamente me refiero a Meche a Magal y Eduardo sino a todos y a aquellos ex ministros que no necesariamente están presentes pero nos están acompañando he tenido la oportunidad de conversar con todos y cada uno de ellos y se solidarizan y están igual de preocupados indignados con la situación todos los ex viceministros de comercio y todos los ex directores de promoción de exportaciones de PROMPERÚ algunos nos acompañan acá como Carlos Posada Luis Torres por ahí veo algunos seguro más disculpen que no los esté mencionando todos acompañando esta indignación que tenemos respecto a lo que está ocurriendo con la institucionalidad en el sector aquí yo creo que hay que retornar voy a usar un término futbolístico equipo que gana no se cambia en este caso voy a hacer un paralelo formas que fueron efectivas productivas exitosas no debieran haberse cambiado por supuesto siempre todo es mejorable pero creo yo que podríamos hablar de cuatro pilares primero cabezas idóneas líderes técnicos con pasión por lo que hacen con amor por el país creo que eso desde el primer día que estuve en el Mincetur mis compañeros me enseñaron eso representamos a nuestro país en una mesa de negociación contra potencias como Estados Unidos Japón China y etc ustedes saben tamaña responsabilidad honor y orgullo que funcionarios de toda edad de todo nivel en un trabajo transversal han tenido en sus manos y siguen teniéndolo esa circunstancia de vida es única inigualable tener la posibilidad de representar a tu patria y hacerlo con honestidad con ética con amor creo que es algo de lo primero que tenemos que rescatar los líderes que aman a su patria y la ponen primero para defender los intereses del Perú lo segundo equipo técnico el Mincetur ha sido siempre una institución el Mincetur y Promperú han sido siempre perdónenme que nos olvidamos mucho de Promperú pero además hemos sido presidentes del consejo directivo de Promperú todos los ex ministros a su vez y los ex viceministros han sido miembros del consejo directivo y los ex directores de exportación han sido los secretarios técnicos así que Promperú también Mincetur Promperú ha sido siempre lugares en donde el profesionalismo era la regla es decir no entrabas ahí por un favor entrabas bajo los concursos y entrabas bajo los estándares y entrabas a producir porque además siempre hemos sido instituciones pequeñas así que no nos podíamos dar el lujo de que digamos e ingresen personas que no podían producir a la necesidad y al ritmo y al tecnicismo que teníamos y que deberían seguir teniendo entonces ese es el segundo punto rescatar que cualquier funcionario ahora estoy haciendo el ejemplo de la experiencia en el sector comercio exterior pero eso debería ser la regla de oro en todos los sectores nadie que ingrese a trabajar al estado debe ser personas que no están en la capacidad de aportar en la medida de sus niveles porque por supuesto hay distintos niveles en la administración pública a los objetivos de la institución y por ende del país eso es el segundo lo tercero Mincetur y Promperú han sido siempre ejemplo de trabajo coordinado con el sector privado con el sector académico podríamos haber tenido siempre disquebrancias muchas veces me he juntado con varios de ustedes varios ahora veo los Paz Presidente de Hades con los que en un momento interactuábamos cuando estaba en el estado y seguro ustedes también y no siempre hemos coincidido pero conversábamos técnicamente elaborábamos propuestas nos poníamos de acuerdo y todos juntos defendíamos eso y los empresarios iban y representaban y hacían su parte con los empresarios del país contraparte y el sector académico nos acompañaba y hacía su parte con el sector académico la contraparte y nosotros correspondientemente con el sector público trabajo mancomunado porque entre los peruanos ahora nos está inundando la división ahora resulta que el sector empresarial es el cuco y que digamos son los malos de la película cuando si es que hablamos de economía la economía no conoce de segmentos ni de particiones la economía es un ecosistema en donde todos tienen una parte fundamental para que finalmente pueda haber crecimiento y desarrollo entonces ese es el tercer elemento que se ha perdido y que es retornar a ello y bueno lo cuarto y creo que tal vez es algo que seguramente a todos nosotros nos han inculcado desde nuestras casas la vergüenza y el temor por hacer malas cosas y por tomar lo ajeno en otras palabras honestidad y ética creo que eso se ha perdido mucho valores suena relativamente sencillo no porque finalmente para poder tener líderes en los distintos ministerios necesitamos que el líder máximo tenga todas esas cualidades y escoja bien y lamentablemente no tenemos esa circunstancia en la actualidad nos está llevando a lo que estamos viviendo pero creo yo que tratando de no rehuir a tu pregunta Hugo yo haría un retornar a lo que se hizo bien extenderlo al resto de la administración pública defender a los pocos funcionarios públicos que aún quedan y que están defendiendo desde adentro las instituciones yo en la digamos en la expolimentaria en una oportunidad que me dieron a dar un discurso decía penado hay que defender y proteger a esos funcionarios públicos de carrera que tienen honor que piensan y ponen primero a su patria porque son especies en peligro de extinción realmente son especies en peligro de extinción y el Perú no puede darse el lujo de perder a sus mejores no podemos dar el lujo de perder a los mejores peruanos en la administración pública tenemos que defenderlos y eso se defiende alzando la voz como estamos seguramente haciéndolo el día de hoy y bueno ahí lo dejo para poder continuar muchas gracias precisamente quiero invitar a Edgar Vázquez a pasar al podio por favor de pronto hacemos la mirada por allá para que a continuación dé lectura a la declaración que se va a hacer de la parte de los ex ministros en torno a los retos sobre la institucionalidad en el sector de comercio exterior por favor muchas gracias Hugo bueno el tiempo se nos ha ido verdad pero yo lo primero que quiero mencionar es que tengo el honor en este momento de representar la voz de queridos compañeros mejores personas grandes profesionales que todos sin ninguna aticencia coincidimos en expresar lo que voy a comunicar declaración de ex ministros de comercio exterior y turismo y ex presidentes del consejo directivo de promperú ex viceministros de comercio exterior y ex directores de promoción de exportaciones de promperú primero observamos con preocupación que el contexto internacional de desaceleración de la economía y el comercio global no recibe la atención prioritaria de las autoridades peruanas las cuales deberían enfrentar esta grave situación de manera proactiva técnica y coordinada entre las instituciones que intervienen en el manejo de nuestras relaciones internacionales con respeto y apego y restricto a sus competencias específicas con la finalidad de salvaguardar los intereses nacionales y proyectar exitosamente al Perú en el exterior segundo por el contrario a la fecha el Perú está inmerso en un proceso de inestabilidad interna sin precedentes que disimula la irresponsable e ineficiente acción de las autoridades de las altas autoridades frente a los retros globales actuales y futuros tercero la profunda crisis política y económica agudizada por el deterioro generalizado de las instituciones el irrespeto y debilitamiento de sus competencias legales el nombramiento de personas sin perfil apropiado ni preparación técnica de impuestos públicos el copamiento político partidario e ideológico del aparato estatal el hostigamiento a los funcionarios de carrera que aún permanecen la presencia evidente y extendida de la corrupción las graves denuncias a altos funcionarios el uso político de los escasos recursos disponibles y la desatención a las verdaderas necesidades del país expresada en la inexistencia de medidas nuevas e innovadoras para enfrentar los retos existentes ponen en riesgo el futuro de todos los peruanos cuarto lamentablemente hoy el sector comercio exterior y turismo enfrenta la misma situación desde la creación en 2002 del ministerio de comercio exterior y turismo así como PROMPERÚ ambas instituciones se situaron entre las pocas instituciones gubernamentales reconocidas por su eficiencia en la implementación de políticas públicas y acciones de alto nivel perdón y acciones de alto impacto positivo para el crecimiento económico la generación de puestos de trabajo y el aporte a la reducción de la pobreza quinto uno de los pilares de ese desempeño ejemplar fue la carrera pública construida por funcionarios altamente especializados la meritocracia y el respeto a las competencias legales que le corresponden situación que hoy se encuentra en grave riesgo la imagen y la moral de las instituciones del sector comercio exterior y turismo se encuentra afectada por las graves denuncias contra el actual titular de la cartera situación que requiere una solución urgente si no actuamos ahora será muy tarde después y el Perú no lo merece sexto por esta razón quienes suscribimos la presente declaración rechazamos el grave deterioro institucional del país y exigimos al gobierno del señor Pedro Castillo preservar las competencias legales de las instituciones manejar prolijamente las relaciones internacionales defender los tratados de libre comercio y los avances alcanzados en los procesos de integración como la alianza el pacífico y la comunidad andina sin caer en virajes ideológicos ni intereses subalternos grupales o individuales reactivar el turismo y recuperar la imagen país proteger a los funcionarios de carrera que aún permanecen en las instituciones nombrar a funcionarios con perfil técnico adecuado usar correctamente los recursos públicos atender las reales necesidades de la población y reconstruir el trabajo coordinado público privado con especial atención en las regiones del país y en las micro pequeñas y medianas empresas suscriben Raúl Díaz Canseco Terry Alfredo Ferrero Díaz Canseco Mercedes Arauz Fernández Martín Pérez Monteverde Eduardo Ferreiros Cúper José Luis Silva Martinot Roger Valencia Espinosa Edgar Vázquez Vela quien les habla Rocío Barrios Alvarado María Magdalena Semirario Marón Claudia Cornejo Mome Pablo de la Flor Belaunde Luis Alonso García Muñoz Nájar Carlos Posada Hugás Sayuri Bayona Matsuda Juan Carlos Matios Salazar Álvaro Galvez Calderón y Luis Torres Paz muchas gracias a todos amigos por acompañarnos muchas gracias gracias a Edgar Vázquez Vela creo que el documento en sí mismo es la respuesta a las preguntas que habíamos planteado con inquietud y largamente respondido para finalizar esta sesión número 105 de la cátedra de Perú queremos invitar al presidente de ADEX al ingeniero Julio Pérez Albán a hacer las reflexiones de conclusión gracias la declaración de principios que se ha leído es contundente como todos lo hemos escuchado espero realmente que llegue va a llegar a oídos del gobierno esto tiene que provocar una acción y acá tomo las palabras que dijo Eduardo que no normalicemos esta situación ya creo que por cansancio mucha gente dice bueno ya que siga que termine no podemos normalizar la situación esto no debe seguir los gremios ya estamos levantando la voz hace mucho tiempo la unión de gremios del Perú va a dar una conferencia de prensa el próximo martes porque hasta el momento hemos pedido cita con la OEA y no hemos recibido respuesta nos pronunciaremos nos pronunciaremos hemos escuchado temas claves el profesionalismo de todas las personas que han pasado por el Mincetur que se está perdiendo la promoción de la meritocracia el Estado al servicio del ciudadano eso es importantísimo los países desarrollados enfocan el Estado al servicio del ciudadano se habló de un legado yo lo traduzco en una palabra mística se habló del grado de excelencia que eso es lo que tenemos que buscar todos los peruanos especialmente en el servicio público el rol formalizador del comercio exterior nosotros los exportadores siempre decimos eso en cada ponencia que tenemos resaltamos que el comercio exterior es un sector que sí o sí se va a formalizar no podemos ocultar de dónde vienen los productos o los servicios porque esto sale por las aguas todo tiene que ser declarado y ahora más que nunca los países exigen tienen un grado de exigencia máximo y para eso hemos trabajado como decía muy bien ustedes nos han puesto al nivel de las grandes ligas internacionales y ahí tenemos que estar les doy el ejemplo mío soy exportador nato el 100% de lo que hago se va para afuera yo tenía una auditoría al año de las empresas internacionales ahora tengo 7 6 pero lo agradezco porque eso me hace más fuerte me hace mejor me hace más competitivo y formal éxito siempre entonces eso tenemos que buscar las empresas ese ranking ministerial donde el Mincetur siempre tenía el puesto número uno eso no se debe perder es algo importantísimo se habló de tragedia absoluta por la incompetencia de los funcionarios y no quedarnos callados nuevamente y Edgar habló muy claro de las formas exitosas que no se cambian como en un partido de fútbol no se habla de continuismo sino de continuidad y eso es clave no podemos estar cambiando y decir todo lo pasado no sirvió hay que rescatarlo mejor y como también se dijo todo es mejorable acá tenemos que estar indignados realmente y recalcar nuevamente no podemos normalizar estas situaciones los empresarios vamos a seguir hablando dando conferencias y actuando de acuerdo a lo que está viviendo el país vamos a estar al nivel de lo que exige ser un peruano de corazón vamos a estar al nivel de lo que exige de lo que exigen las circunstancias actuales por lo que está viviendo el país y para cerrar siguiendo lo que Edgar dijo el profesionalismo el trabajo coordinado con el gestor privado académico y especialmente la honestidad y la ética son principios que en ADEX seguimos y esto no se debe perder y debe ser transmitido a todo nuestro querido país muchas gracias a nuestros expositores de lujo y a todos ustedes por venir acá gracias muchas gracias al presidente ADEX a nombre de la cátedra de Perú de la Universidad de San Martín de Porres queremos agradecer la presencia en primer lugar de nuestras distinguidas ex ministras y de nuestros señores ex ministros así como de todos ustedes quienes han contribuido también a la conferencia dada por el doctor Manuel Romero Caro quiero informarles que esta sesión de cátedra de Perú ha sido transmitida tanto por las redes sociales y las plataformas de la Universidad de cátedra de Perú así como por las plataformas de ADEX y estará vinculada a las páginas web de la Universidad y de cátedra de Perú de manera permanente para que puedan revisar y compartir seguramente estas estupendas exposiciones con esto y con la venia del señor vicerrector le damos por concluida la sesión centésimo quinta de cátedra de Perú y los invitamos cordialmente a un brindis de honor muchísimas gracias aplausos 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 y los invitamos a un brindis a un brindis